El vestuario estamos jugando con estos colores de acá. Como pueden ver, tenemos el verde, el rosado, el celeste, un verde celeste. El maquillaje para usarse en esta temporada se ha escogido este cuarteto. Como ustedes ven y dirán, wow, qué colores atrevidos. Efectivamente, son unos colores atrevidos, pero que no tienen idea cómo pueden quedar puestos. Increíble. Un verde pistacho que se puede jugar, o sea, con esto podemos hacer muchas combinaciones y sacar diferentes looks. Salimos de lo monótono y estamos dándole paso a algo mucho más divertido que para ellos el maquillaje. Para divertirse, para quedar muy bonita, etcétera, etcétera, etcétera. Les invito a endulzarse con esta tendencia que Yamba les ofrece, Sueños Pastel.